Esta canción va con mucho cariño Pintor, pinta mi padre, píntale su pelo blanco y negro Cada cabello oscuro es algo bueno que él por nosotros hizo Y en cada cana refleja un sacrificio Pintor, pinta su cara, en su rostro del tiempo las arrugas Son símbolos de penas y amarguras Testigos de muchas desventuras Que con su fe lo supo hacer dulzura Pintor, pinta sus manos Así como están de descruzadas Por sus hijos han sido sacrificadas En el trabajo día tras día martirizadas Solo falta que a una cruz esté enclamada Pintor, pinta mi viejo Inclinado señalándome un consejo Cuando era niña recibí del buen ejemplo Y de grandes bendiciones y consuelo Y con ello me ha dejado un gran recuerdo Señor, permite que en este cuadro donde está mi padre Este también mi madre Y no solo ellos También nosotros sus hijos Y que nunca se olvide Este gran amor Que un día nos unió Pintor Pintor Quiero que pongas Toda calma y corazón en tu obra de arte Porque quiero pintor Y que cuando acabes De pintar La imagen de mi padre A su lado también pintes a mi madre A su lado también pintes a mi madre A su lado también pintes a mi madre